Ya se ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria la convocatoria para las ayudas de eficiencia energética del Ayuntamiento de Torrelavega. Por tanto, desde el día de hoy y hasta el día 4 del próximo mes de diciembre, todos los torrovegenses de rentas bajas, todas esas familias que lo están pasando mal, podrán presentar la solicitud para acogerse a esa ayuda del Ayuntamiento de Torrelavega para el agua, gas y electricidad. Pensando en esas familias que, llegado el invierno, no pueden hacer uso de la calefacción o que tienen problemas para pagarla. El Ayuntamiento de Torrelavega, el equipo de Gobierno, cumple de esta manera con uno de sus compromisos de legislatura, aunque esto es solamente un primer paso de ayudar y dar prioridad a estas familias que lo están pasando mal, que están sufriendo la crisis. Del mes de noviembre al mes de abril podrán recibir una ayuda de 240 euros para el pago de estos servicios básicos de agua, gas y electricidad. Lo cual es compatible con el bono social y es compatible con todas las bonificaciones que estas familias puedan estar recibiendo del propio Ayuntamiento por tener rentas bajas. Queremos mostrar nuestra satisfacción porque aproximadamente 500 familias se van a beneficiar de estas ayudas. 500 familias torrelavegenses que, si no fuese de esta manera, iban a sufrir el frío del invierno por no tener ingresos suficientes para poder pagar la electricidad o pagar el gas. Creo que esto es algo importante y un primer paso dentro del plan de emergencia social que el Ayuntamiento, junto con el Gobierno de Cantabria, elaborará en los próximos meses. Por tanto, satisfacción por parte del equipo de Gobierno y lo que queremos es hacer un máximo esfuerzo que se va a hacer de la Concejalía de Servicios Sociales para poder llegar a estas familias que puedan presentar la solicitud y que los 100.000 euros que hay para este cometido no se queden en las cercas del Ayuntamiento, sino que queremos que los 100.000 euros pasen a estas familias para que puedan superar mejor estas dificultades económicas y que puedan pasar mejor este invierno que ahora comienza. Por tanto, ahora lo que nos queda es hacer el esfuerzo de que no haya ninguna familia que tenga rentas bajas y que no tenga conocimiento de esta oportunidad que tiene de presentarse a estas ayudas, Las cosas que, repito, son desde hoy hasta el 4 de diciembre, y a partir de entonces se estudiarán en Servicios Sociales todas las solicitudes y esperamos que, para el mes de enero, estén adjudicadas ya las ayudas y que estas personas puedan cobrar estas cantidades. La pobreza energética engloba una problemática que para la corporación municipal era fundamental abarcar de forma inmediata. ¿Por qué? Porque es una carencia que afecta hasta un 10% o un 8% en el caso de Torralavega de la población y que, sin embargo, no estaba contemplada dentro de la ordenanza municipal. Por eso, la urgencia de aplicar ayudas que conecten con este tipo de necesidades tan reales y que evidencian carencias tan graves como el hecho de que algo tan básico para nosotros, como es una temperatura confortable en nuestros hogares durante los meses de invierno, para muchas familias de nuestra ciudad sea un lujo. Con este compromiso y con esta necesidad de evitar este tipo de situaciones y de llegar a las familias más necesitadas es por lo que hemos activado esta ayuda de forma urgente. Desde luego, y como ha dicho el alcalde, es una satisfacción para nosotros poder dotar a los ciudadanos de estas herramientas, que yo siempre digo que son un derecho del que todos nos podemos beneficiar. Repetir que hoy se abre el plazo, habiéndose publicado ayer en el Boletín Oficial de Cantabria las bases de estas ayudas, hoy se abre el plazo para las solicitudes y permanecerá abierto hasta el 4 de diciembre. Estas solicitudes se pueden presentar, tanto recoger la información como presentar en las oficinas de los servicios sociales de Torre la Vega, ubicadas en el barrio Covadonga Inmobiliaria o la plaza Valdomero Iglesias, además del registro municipal que también está en la plaza Valdomero Iglesias. Los requisitos para cobrar estas ayudas, como ya adelantamos, o los requisitos básicos, estar empadronados en Torre la Vega, ser titulares de un contrato de suministros o, en el caso de la gente que vive de alquiler y que no son titulares de estos contratos, una declaración del arrendatario en el que diga que la persona que vive de alquiler tiene la obligación de hacer frente a estos suministros. Como ya adelantamos, es una convocatoria en régimen de concurrencia competitiva, es decir, que si hay más solicitudes de la capacidad presupuestaria, tendrá en prioridad la gente con menos recursos económicos y, de esta manera, garantizamos que siempre se llegue a las personas que más lo necesitan. Añadir que, una vez finalice el plazo y, en el momento en que estén valoradas las solicitudes, se publicarán, tanto en el tablón de anuncios como en la web municipal, la relación de beneficiarios y, en su caso, de personas que han sido de solicitudes desestimadas y que, una vez resueltas estas solicitudes, se abonará un adelanto del 50% del total de la ayuda, presentando, una vez finalizada el plazo que comprenden las ayudas, una vez presentados los recibos correspondientes a los consumos, se abonará el otro 50%. Manifestar, una vez más, la satisfacción que, para nosotros, supone poder llegar a la gente que realmente lo necesita y animar a todo el mundo a que solicite estas ayudas. Las oficinas de servicios sociales del Ayuntamiento de Torralavega están llenas de profesionales que están deseando asesorar e informar a los ciudadanos sobre sus derechos y que, por tanto, no queda más que acercarse y preguntar para cualquier duda.